A un día de la convocatoria de la protesta de varios gremios y sectores contra la empresa Luma, el gobernador dijo confiar en que mañana transcurra un día con normalidad y que no habrá de tomar medidas excepcionales. ¿Y de parte del gobierno suyo qué instrucción hay para atender la situación? No, es que eso es una protesta, o sea, una demostración. Los que acudan tienen derecho a hacerlo. No hay que tomar mayores medidas. No tiene absolutamente nada que ver con las operaciones. O sea, aquí no hay ninguna preocupación de que se interrumpan las operaciones de la autoridad o de Luma. Es más, eso sucedió. Si buscan reportajes, hace 10 años atrás, 40 municipios perdieron el servicio de luz por una huelga de luthier. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente. Pero este no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, ¿cancelarlo para qué? Para volver a lo que teníamos, ni hablar. Mientras, para la empresa Luma mañana será un día normal de trabajo. Nosotros estamos comprometidos y no dejamos que este asunto de protesta que respetamos, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos a hacer nuestro trabajo. Para nosotros mañana es un día normal de trabajo. Toda la fuerza laboral se va a presentar a trabajar. No debe haber ninguna preocupación en el pueblo. Nosotros estamos comprometidos para continuar luchando día a día. Y esto es una oportunidad histórica en Puerto Rico. Y no vamos a dejar que distracciones, protestas, que respetamos, nos distraigan a hacer nuestro trabajo día a día. Las reacciones se produjeron en la fortaleza donde el gobernador actualizó la lista de proyectos de reconstrucción de energía eléctrica ya encaminados y que deberán mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la isla. También anunciaba que COER3 podrá adelantar hasta el 25% de los fondos para los proyectos aprobados por FEMA. El cambio, se ve el movimiento y les recuerdo a todos, al pueblo, que esta es la solución. Aparte de ir cambiando las fuentes de energía para utilizar cada vez más la fuente de energía renovable, aparte de esa transformación que de por sí es muy importante por múltiples razones, lo más importante aquí y lo que va a causar que no tengamos las interrupciones que aquejan a todos los que las han sufrido es precisamente poner la infraestructura al día. El gobernador hizo el anuncio desde la fortaleza acompañado por directivos de la empresa Luma, de la Autoridad de Energía Eléctrica, el director de COER3 y el coordinador federal de recuperación por desastre de FEMA, José Vaquero. Estamos a base de reembolso y esa es la limitación, que los alcaldes nos estaban diciendo, Vaquero, yo no tengo dinero para empezar el proyecto para pedirte el reembolso. Así fue que llegamos a ese acuerdo de poder adelantar ese 25% que ha sido de gran ayuda y mirando hacia el futuro, la ayuda técnica que puedan necesitar los municipios, COER3, el gobierno, en términos de cómo nosotros como agencia federal podemos facilitar que los proyectos se lleven a cabo y se ejecuten. Mientras el mandatario explicó por qué vetó el proyecto de la Cámara para renegociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que ocurre con ese es que realmente Promesa ocupa el campo. En el tema de reestructuración de deuda, la ley Promesa es suprema. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.